Ella ha contestado lo que me ha dicho... Dieciséis años después, un supuesto hecho cuestionable para César Acuña sale a la luz. Según el informe presentado por un medio local, el candidato presidencial de Alianza para el Progreso habría visitado la famosa salita del cine en el 2000. En esa supuesta reunión con Vladimiro Montesinos, Acuña Peralta, por ese entonces congresista por Solidaridad Nacional, habría negociado su respaldo al gobierno de Alberto Fujimori. Fue la colaboradora eficaz Matilde Pinchi Pinchi, quien ante la comisión del Congreso encargada de investigar el origen del dinero de Vladimiro Montesinos, dijo... Una vez cuando estaban filmando a Acuña, Montesinos me dice, ven para que veas los monitores. En el supuesto documento donde se recogió el testimonio de Pinchi Pinchi, se detalla además que César Acuña se negó a aceptar los 10 mil dólares que le ofrecía a Montesinos y que en cambio le pedía un cargo ministerial. Dicho grupo parlamentario estaba presidido por Anel Tausen, hoy candidata a la primera vicepresidencia en la plancha de César Acuña. Tras la emisión del informe, el candidato de Alianza para el Progreso negó esta información en su cuenta personal de Twitter.